El Espíritu Santo Nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Y la Biblia dice que donde hay dos o tres congregados en su nombre, allí Él está en medio de ellos Jesucristo no ha venido aquí para tener unas vacaciones Jesucristo vino aquí para salvarme Jesucristo vino aquí para llenarte del Espíritu Santo Jesucristo está aquí para sanarte Jesucristo está aquí para prosperarte Jesucristo está aquí para dar el reino de los cielos Cuando nosotros abrimos nuestro corazón Y recibimos a Cristo dentro de nuestro corazón Jesucristo va a manifestar su poder y su gloria en la vida suya Jesucristo es más que religión Jesucristo es más que filosofía Jesucristo es el Hijo de Dios Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra Jesucristo es el Hijo de Dios Yo nací y me crié en una nación budista En la religión budista uno tiene que hacer muchas obras para poder comprar la salvación Así que estábamos trabajando Para recibir reconocimiento de duda Pero ninguno tenía esa seguridad acertada de la salvación hasta la muerte Pero cuando yo cumplí los 17 años de edad Vino sobre mí la enfermedad de tuberculosis Los doctores me dijeron que iba a vivir entre tres y seis meses solamente Y durante esos días Durante esos días yo comencé a pensar seriamente sobre la salvación de mi alma Hasta ese tiempo yo había sido un fiel creyente en Buda Pero cuando yo estaba en una cama muricundo Me di cuenta que no tenía ninguna certeza de mi salvación Yo me sentía pecador Me sentía degenerado en mi corazón Parecía que no podía ser suficiente obra buena para ganarme la salvación Yo estaba lleno de menores y desilustraciones Yo sabía que cuando me moría me iba a ir al infierno Así que en desesperación comencé a orar a Dios no conocido Entonces Dios mandó una sierva, una muchacha joven a mi hogar Y por medio del testimonio de ella yo me conocí al cristianismo Y comencé a leer la palabra del Señor Y encontré esa tremenda verdad en el Señor Jesucristo Porque yo sabía que en el cristianismo no podía ganarme la salvación por mis buenas obras Yo pide al Hijo de Dios que nunca había pecado sobre la cruz del Calvario Allí Él lo vi crucificado, sangriento y con su carne chamuscada Y ahí Él pagó por todos mis pecados Y Él tomó todas mis enfermedades Y ahí Él murió en el lugar mío Y Él fue, es decir, lo internaron en el lugar mío. Y Él fue resucitado a favor de mi propia salvación. Ahí yo me di cuenta que Jesucristo había trabajado a favor mío. Que por medio de Él yo pudiera hallar y encontrar la salvación. Me di cuenta que no era requerido hacer buenas obras para comprar la salvación. Solo Dios me pidió que poner mi fe en el fin de la obra de Jesucristo. Lo único que Dios requería es que yo puse mi fe en la obra redentora final del Señor Espíritu. Así que, por poner mi fe en Jesús, yo estaba instantáneamente salvo. Así que cuando puse mi fe en el Señor Espíritu, yo cumplí instantáneamente salvo. El Espíritu Santo entró en mi corazón y me dio esa seguridad. Yo me sentí limpio dentro de mi corazón. Y tenía tremendo gozo y paz en mi corazón. Desde ese tiempo hasta lo presente, yo he tenido tremendo gozo en el cristianismo. Jesucristo no solo salvó mi alma, sino que me tocó y me sanó. Así es que le digo acertadamente que Jesucristo es el único salvador del mundo. A pesar de nuestra sinfrencia. A pesar de que somos pecaminosos. A pesar de nuestra bajeza. Si tan solo nos abcindicamos al Señor Jesucristo. Confesamos nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro salvador. Nosotros todos seremos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted recibe al Señor Jesucristo. Usted recibe la vida de Dios, la vida eterna. Entonces el Espíritu viene a habitar en su corazón. Y usted se convierte en un hijo de Dios. Y usted recibe la ciudadanía del Reino de los Cielos. Y Dios le da a usted el poder y la autoridad. Entonces las señales lo van a seguir a usted. La Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. En esta noche usted es el creyente. Usted cree en el Señor Jesucristo. Así es que la Biblia dice en primer lugar. Que usted en el nombre de Cristo puede echar fuera los demonios. Cuando Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Donde quiera que él iba echaba fuera los demonios. Y él sanaba a los enfermos. Él estaba en contra de los demonios. Él estaba en contra de la enfermedad y la dolencia. Él no le gustaba el impacto que estaban teniendo los demonios sobre los cuerpos. Jesucristo quería que ellos quedaran liberados. Jesucristo le ordenó a los discípulos que predicaran el Evangelio. Y echaran fuera los demonios. Jesucristo le ordenó a los 70 discípulos que salieran y echaran fuera los demonios. Y antes de su ascensión al cielo. Él le ordenó a todos los cristianos que echaran fuera los demonios. Los demonios están aquí para robar, para ahudar y destruirnos. Pero Jesucristo derrotó al demonio. Cuando Jesucristo vino a este mundo, él trajo consigo el reino de Dios. Y él comenzó a destruir el reino del infierno y el diablo. Satan estaba temblando y tenía temor. Y Satan trató de destruir al Señor Jesucristo. Y Satan estaba tratando de invadir la religión judía. Y Satan también movió el corazón del gobierno romano. Y el poder romano, político y también los líderes judíos agarraron a Cristo y los crucificaron. Y Satan, cuando destruyó a Cristo sobre la cruz del Calvario, pensó que estaba destruyendo el reino de Dios. Pero Satan violó la ley del universo. Porque Satan es un pecador rinfinante. Pero el pecado no puede venir sobre aquel que es justificado. Jesucristo es la justicia. Y Satan es pecado. Y el pecado no puede juzgar ni pasar juicio sobre lo justo. Pero aquí, este hombre pecador, el diablo agarró a Cristo, queda justo y lo crucificó en la cruz del Calvario. Así es que Satan violó la ley universal de Dios. Así es que el Padre Celestial se levantó de su trono. Y con gran ira, él puso una maldición por Satanás. El Señor Jesucristo sacudió todo el gobierno del diablo cuando él fue a la cruz del Calvario. Cuando Satan crucificó al Señor Jesucristo. Satan fue juzgado por el Señor Jesucristo o el Padre por la cruz del Calvario. Y Satan fue juzgado y derrotado en la cruz del Calvario. Satan perdió toda su autoridad y poder en la cruz del Calvario. Desde ese tiempo hasta ahora, Satan y su pacotilla de demonios han sido derrotados. Dios los derrotó. Pero Dios no lo echó fuera. Dios nos pide a nosotros que nosotros echemos a Satanás. Satan y demonios han derrotado. Satan y los demonios son un enemigo derrotado. Pero a pesar de todo, ellos están aquí en el mundo. Y Dios nos pide a nosotros que nosotros los echemos fuera. Nosotros podemos echarlos fuera de nuestra vida. Nosotros podemos echarlos fuera de nuestro hogar. Nosotros podemos echarlos fuera de nuestra iglesia. Nosotros podemos echarlos fuera de nuestra sociedad. Usted tiene esa autoridad y poder en Jesucristo. Usted nació para tener victoria. Usted nació con el derecho de echar fuera a Satanás y sus demonios. Hay muchos tipos de espíritus demoníacos. Hay un espíritu que es un espíritu sucio. Y el espíritu sucio y asqueroso trae todo tipo de cosas de la misma índole. El espíritu sucio trae todo tipo de cosas negativas y sucias en la mente. El espíritu sucio trae todo tipo de cosas de la misma índole a nuestra sociedad. Este mundo está lleno de la suciedad. Pero por medio de la ley no podemos echar fuera esta suciedad. Y por medio de mi educación no puedo echar fuera esta suciedad. Porque la causa de esta cuestión sucia es espíritu. Es un espíritu. Pero nosotros podemos echar ese espíritu para fuera. Usted tiene el poder en el nombre de Cristo. Usted puede echar fuera esas cosas sucias y morbosas de su mente. Usted tiene que echar fuera esas cosas morbosas y sucias de la mente de sus hijos. Usted tiene que echar esas cosas morbosas de su casa. Nosotros podemos ser limpiados. No necesitamos vivir en esa suciedad. La iglesia también tiene que levantarse a la ocasión y sacar fuera este tipo de cuestiones de la sociedad. Y también hay un espíritu malo. El espíritu malo trae tormento al corazón. Este espíritu malo trae miedo en nuestro corazón. Este espíritu malo trae odio. Este espíritu malo trae division en nuestro hogar. Este espíritu malo trae division en nuestra sociedad. Y este espíritu malo está en división en nuestra sociedad. Y usted tiene el poder para echar fuera este espíritu malo. ¿Está usted acormentado en este momento en su corazón? ¿Tiene usted temor en su corazón? ¿Tiene usted temor y envidia en su corazón? ¿Tiene usted temor en su corazón? ¿Tiene usted temor en su corazón? ¿Tiene usted temor en su corazón? Entonces párese firme contra el espíritu demoníaco. Ordenenle que se vaya. Diga del espíritu malo. El espíritu malo. En el nombre de Jesús. I bind you. I rebuke you. Yo te refleto. I cast you out. Y yo te dejo fuera. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesucristo. ¡Vete! Then the spirit is going to flee. Y entonces el espíritu malo va a huir. Entonces también hay un espíritu de lujuria. El espíritu de lujuria trae problemas tan graves en el hogar. Hay tantos hogares divorciados y resguerrados por ese espíritu de lujuria. We must bind the spirit of the last in our home. Nosotros tenemos que atar el espíritu de lujuria en nuestro hogar. We must be sanctified by the Holy Spirit. Nosotros tenemos que sanctificarnos por medio del Espíritu Santo. God is not pleased with a broken home. Dios no se agrada con un corazón o un hogar resquebrajado. God is not pleased with a divorce. Dios no se agrada con el divorcio. God wants you to keep the sanctity of home. Dios quiere mantener la santidad del hogar. God does not break your home. Dios no quiere que el corazón y que el hogar se quiebre. The spirit of the last come and bring you a home. Pero viene el espíritu de lujuria y divide y rompe el hogar. Cristianos tenemos que levantarnos a la oración y estar fuera del espíritu de lujuria. Usted puede hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Usted tiene que guardar la santidad del hogar. Y entonces también estar fuera ese espíritu también de mentira. Y el espíritu de lujuria brings all kinds of lies in our heart. Que produce todo tipo y diversidad de mentiras en nuestra vida. People are believing the lie of the evil spirit. Pero no estemos acrayendo las mentiras de este espíritu humano. People are led to believe in every kind of false religion. Hay tanta gente que está creyendo en todo tipo de religión falsa. We must bind the spirit of the lie. Nosotros tenemos que atar el espíritu de la vida. And we must cast out the name of Jesus Christ. Y tenemos que echarnos fuera en el nombre de Jesucristo. And also there is a spirit of divination. Y también hay un espíritu de divinación. We should never be tempted by the divination. Nosotros no tenemos que permitirnos el lujo de ser tentados por este espíritu de divinación. Because the divination is from the evil spirit. Porque la divinación tiene del espíritu malo. We can cast out in the name of Jesus Christ. Nosotros podemos echar ese espíritu fuera en el nombre de Jesucristo. And there are many spiritual infirmities and sicknesses and disease. Y hay solo espíritus también de enfermedades y de... Que necesitan ser sanados. And we can bind the spirit of infirmity. Y nosotros podemos también atar esos espíritus de dolencia. We can bind the spirit of sickness and disease. Y nosotros podemos atar el espíritu de enfermedades y dolencia. And we can resist. Y nosotros podemos rebuke. Y podemos repertar. And they will flee. Y ellos van a huir. That's the reason Jesus Christ commanded us to cast our demon spirit. Esta es la razón de que Jesucristo nos ordenó que echara a los huevos estos espíritus demoníacos. Demon spirit are playing heaven in our lives. Estos espíritus demoníacos están haciendo desastres en nuestra vida. And we must cast them out. Y nosotros tenemos que echarlo fuera. Christians recognize the presence of demon spirit. Cristianos reconozcan el poder de estos espíritus demoníacos. And cast them out in the name of Jesus Christ. Y que los fuera en el nombre de los espíritus demoníacos. ¡Aplausos! ¡Gracias!